Estoy en Escondido, California. Camino a un restaurante llamado Rossi's, dirigido por una joven de 32 años llamada Caitlin Pillsbury. Hace dos años abrió el restaurante de sus sueños y se convirtió en su pesadilla. No sé cuál es el problema, pero lo averiguaré. Mi nombre es Caitlin Pillsbury. Soy la dueña de Rossi's Café. Soy de Nueva Jersey. Me mudé a California hace cinco años. Rossi's Café es un restaurante que sirve desayunos y almuerzos. He estado en la industria toda mi vida y pensé que era momento de hacerlo para mí. Hago lo que sea necesario, ya sea limpiar una mesa, lavar los platos, cocinar algo. Pero desde que abrimos hace dos años, el restaurante nunca ha ganado dinero. Durante los últimos dos años, he perdido alrededor de $30,000. No puedo pagarme. Mi mamá es mi sustento. Ella me ha apoyado emocional y financieramente. Ella tiene el corazón más grande del mundo. Y es difícil ver a alguien trabajar tan duro y luchar tanto. Lo que quiero decir es que trabajo muy duro para pagarle a mi personal. Todos dependen de mí y no los defraudaré. Si perdiera el restaurante, sería devastador. Mi reacción inicial es reír. Parece que acabo de retroceder en el tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial. Las alfombras están sucias, huele mal. Las mesas y las sillas no coinciden. Las paredes están astilladas y sucias. ¿Cuándo fue la última vez que alguien limpió restos de comida por aquí? Quiero decir, mira, mira esto. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron esto? Ah, esto. Obviamente no hay mucha gente aquí. Está en una calle principal. Una gran vía de tráfico. ¿Por qué no hay nadie aquí? ¡Katelyn! ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gusto en conocerte. Es un placer conocerte. Gracias por permitirme visitarte. No te gustarán algunas de las cosas que te diré. Pero quiero ayudarte. ¿Qué te inspiró a abrir tu propio lugar? Quería hacerlo a mi manera. Quería mostrarles el estilo de Rosie. Pero, ¿tu nombre es Caitlyn? Sí, Caitlyn Rose. Y mi abuela también se llamaba Rose. Ella es tu inspiración, tu abuela. Sí, sí. ¿Ella está viva? No, falleció en julio. Mi abuela lo era todo para mí. Mi abuela siempre decía, soy mujer. Ella me inspiró de muchas maneras y es la inspiración de mi restaurante. Esta es la situación. No veo ningún vínculo con tu abuela o contigo. No hay conexión. Las mesas, las sillas, el piso. Es asqueroso. ¿Cuánto dinero invertiste cuando...? Invertí $30,000. Bien. Y luego saqué un préstamo de $10,000. Y... ¿Por? Para mantenerlo a flote. En 2018 saqué $15,000. ¿Tienes un salario? No. Mi madre definitivamente ha jugado un papel importante. ¿Tu madre tiene dinero? No. ¿Cuánto te cuesta la comida? Para ser honesta, no... No lo sé. ¿Por qué no? Es muy importante. Es tu negocio. Es bueno, lo sé. Debes saber, ¿de cuánto es tu nómina? Quiero decir, no sé el porcentaje. Pero necesitamos saber cuál es. Sí, correcto. Los negocios, pase lo que pase, todos son iguales. Tienes que ganar más dinero de lo que gastas. Tienes que guardar dinero y tienes que aumentar esa riqueza. Bien. ¿La comida es buena? Sí. Jason es el... Mi novio, también es el jefe de cocina. Comenzó como un fabricante de piedra, así que le enseñé todo lo que sé. Y... No puede ser. ¿Contrataste a tu novio, quien es un albañil, para ser tu cocinero? Sí. Es un gran trabajador y está dispuesto a aprender. ¿Cómo se llama tu novio? Jason. ¡Jason! Buenos días, señor. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Es un gusto. Igualmente. ¿Cuánto cuesta hacer la comida? No lo sé, no sé exactamente. Bueno. ¿Cuánto gastas en comida a la semana? No sé exactamente. No tienen idea de cuánto dinero gastan. ¿Cuánto dinero ganan? A menos que entiendas el negocio en el que estás, vas a fracasar. Muy bien, esto es lo que va a pasar. Vamos a hacer un ejercicio, así veré lo que haces, para tener una idea real, para ver cómo trabajas con las personas que tienes y si él puede sacar buena comida y rápido. Bien. ¿Lista? Estoy lista. ¿Segura? Sí. ¡Chef! Sí, señor. Van a entrar 40 personas por la puerta ahora mismo. ¡Vamos! Encárgate. Aquí vamos. Hola, bienvenidos a Rossis. ¿Qué les puedo servir de tomar? ¿Ya probaron las bebidas? Necesito un jugo de naranja para la mesa dos. Les faltan sus bebidas. Ya voy. Enseguida vuelvo. La razón por la que traigo mucha gente a un restaurante a la vez es la forma rápida de ver todas las grietas y fugas. ¡Una orden! Volveré con otro popote, lo siento. Porque podemos verlos bajo estrés. Chicos, ¿qué les gustaría tomar? Ella está haciendo esto. ¿Estás haciendo una orden de papas? Por el momento, pero probablemente agregaré otras cinco o seis órdenes más. Buena idea, porque esa máquina de comandas no se detendrá en unos dos minutos. Nos especializamos en desayunos y serviremos desayunos. Sabemos que vamos a servir papas, así que debemos estar preparados. Entonces, aquí viene el mesero cocinero. Muy bien. Serán dos tradicionales, un champiñón y una tostada francesa. De acuerdo. ¿Me traen la leche? ¿Para la salsa holandesa? De hecho, ya la tengo. ¿Todo bien? Sí, pero desearía que tuviera más leche. ¡Orden lista! Esa salsa está mal. Lo sé, necesita leche. No puedes, no puedes servir eso. ¿Estás jugando? Es culpa mía. Eso fue un huevo benedicto y la salsa holandesa se había arruinado por completo, lo que significa que la grasa se había separado. Parece que alguien vomitó un huevo. Por eso se necesita la experiencia de un buen cocinero para que pueda preparar la comida rápidamente, sin cometer errores. Porque al rehacerla, costará dinero, costará tiempo. Y retrasará la comida de alguien. ¡Orden lista! ¿De qué mesa es esto? Cinco. Esta es la entrada de la mesa dos. ¿Ella no te devuelve la comanda? No, es por eso que tengo que preguntar para qué mesa es. Ahí hay otro problema. Necesitamos un sistema de doble comanda. Una para la cocina y otra para la mesera. Debería haber un riel aquí, con la comanda que diga exactamente a quién pertenece. Ya llegó la comida de ella y la mía aún no ha llegado. Estoy esperando, esperando, esperando. Ha pasado media hora y todavía no tenemos la comida. Y lo peor es cuando llevan un plato de comida a una mesa y parece una subasta. La mesera toma un plato y dice, ¿usted ordenó esta comida? El sujeto dice, sí. Ella lo deja. Luego dice, no. Levanta el platillo, va a la mesa de al lado y lo deja frente a otra persona. ¿Sabes lo que estás haciendo? Sí, exactamente, porque yo tengo que mirar mi libreta de boletos, pero mezclé todos los números. Eso es lo que hice. Mi sangre hierve cuando veo cosas como esta porque no tienen sistemas para el frente, la cocina. No saben quién hace qué, cuándo y dónde. Todo debe estar preparado. La salsa holandesa debe estar lista. No debe estropearse. El picadillo de carne tiene que estar listo. Viene, entra y sale. Así se hace dinero. Ahora sé muy bien por qué están fallando miserablemente. Ven, vamos a hablar con las personas de afuera. Bien. Esto es un desastre. Encontramos tu debilidad. No eres súper mujer y no puedes hacer todo. Bien. Hola, chicos. Lo siento. Los amamos por estar aquí. ¿A alguien le gustó la comida? ¿Cuántas personas no obtuvieron su comida? Lo sé, lo siento. Lo sé, lo sé. ¿Cuántas personas, según la experiencia de hoy, volverían a este restaurante? Estoy devastada. Es vergonzoso. Estoy decepcionada. Como si te permitiera. Es decepcionada de mí, de mi equipo y también de mí misma, porque llevé a mi equipo al fracaso. Siento que contaban conmigo para ponerlos en una situación segura y no lo hice. Gracias. Gracias por ver el video